Hola, yo soy Lota y esto se llama Probando Probando. Hoy vamos a hablar de un Seren Spray de la marca NYX. Así que si quieres conocer todo este chismecito, te recomiendo que sigas viendo el video. Este yo lo ocupé en mi video para los NYX Face Awards México. Mi video participación. Este lo fui a comprar al igual que unas sombritas, porque son de colores como que... Y necesitaba sombras que se vieran llamativas. Y pues dije, ay, voy a agarrar este que también me llama la atención. Y pues ya que estoy aquí, me lo voy a llevar de una vez. Este es el Seren Spray Dewy Finish. Me parece que hay uno que también es mate. Este es un fijador de maquillaje. Te lo aplicas para que tu maquillaje te dure muchísimo más. Esto te lo aplicas al final. Este nos ofrece un rocío ligero y cómodo mientras trabaja duro para asegurarse que su maquillaje se quede. Este es un fijador de maquillaje, el cual ayuda a que tu maquillaje dure mucho más tiempo. Este te lo aplicas al terminar tu maquillaje como para sellar todo. Y este que es el Dewy Finish te deja un acabado como no húmedo, pero sí te quita como que lo seco. Entonces está el otro que te lo hace mate y este. Este lo encuentras en su página, también donde vendan NYX. Y yo lo compré en la tienda de Bellissima. Su empaque es completamente de plástico, bill plástico, duro, firme. Tiene una tapita dispensadora, la cual hace que sea como de spray. Y pues prácticamente es esto. Su tapita esta es transparente y viene sellado. Este botecito tiene 60 mililitros, lo cual está bien. No es ni mucho, ni tampoco es poco. Y pues para el precio, relación, tamaño, precio y eso, se me hace como algo bien. No está ni muy caro, ni muy barato. O sea, es razonable. La aplicación de este producto es ponértelo al final. Al final de tu maquillaje se supone que es cuando le debes de dar como que el plus. Y ya hace que te fije más el maquillaje y que le quite esa apariencia acartonada. Porque este es lo que hace, le quita lo seco y lo como que polvoso a tu maquillaje. Y hace que se vuelva como que húmedo. Yo agarré por eso este que es el Dewy Finish. Porque es como agua termal, por así decirlo. No es un agua termal, pero pues se supone que da como que esa idea de que te lo humecta y que te humedece tu maquillaje. Y el mate no lo agarré porque pues mi piel es seca. Entonces yo cuando me pongo una base que es mate o producto mate, se me pone la piel como... Y en general si me pongo algún polvo como que mucho. O si se me pasa en la mano con el polvo o algún rubor o lo que sea. Me veo como que muy acartonada. Y pues por eso agarré este. Pero antes yo ocupaba el agua de rosas. Pero el agua de rosas no te fijaba más el maquillaje. Este producto tiene algo peculiar que no me agrada para nada. Y es el olor. Pero yo siento que es porque cuando yo era niña yo tomaba un jarabe que olía así. Entonces como que lo vinculo el jarabe con esto y... Pero cuando te lo echas solo huele cuando estás... Pero cuando se seca o cuando ya dejas que se siente el olor desaparece. Lo cual es perfecto porque a mí no me gustaría que mi cara oliera a la medicina que me tomaba cuando era niña. Este me lo he aplicado antes, durante y después del maquillaje. O sea como que sí le he dado uso para ver cómo funciona y cómo se adapta mejor. Me gusta mucho para ponerlo antes ya que mi piel es seca. Como que me ayuda un poquito más a difuminar la base. Y eso es bueno. Durante me lo he aplicado con las sombras. He fijado la sombra. Este pues le hago... Y me aplico la sombra. No siento que te intensifique el color. Pero siento que hace que te dure más. Como cambias la textura de tu sombra. Te la echas y si cambia bastante a que te dure un poquito más la sombra. O sea si tu párpado es graso yo creo que esto es bastante bueno. Y para terminar el maquillaje sí me lo he puesto finalizando. Así el baño normal de... Y listo. Y pues sí me ha durado razonablemente algo. No siento que me dure toda la noche o toda la vida y toda la eternidad. Pero sí me dura bastante lo cual es bueno. Normalmente yo cuando me maquillo me maquillo que si en la tarde. O sea como que después de comer como eso de la una. Y ya en la noche. O si me maquillo temprano pues ya me quedo así. O sea no es como que me esté retocando. Lo que me pongo ahorita es lo que se va todo el día. Entonces el echarme este sí ayuda a que dure un poquito más mi maquillaje intacto. Que mi maquillaje dura aproximadamente 6 horas, 5 horas. Y ya en esa quinta, sexta hora está como que... Y digamos que me pongo este. Me va a durar casi 9 horas. Obviamente ya cuando llegues a la novena hora. Ya va a estar el maquillaje como que... Ya como que quiere verse bien pero no tan bien. Lo cual es bueno porque te procura que se vea bien. No te fijas los labiales. Eso sí o sea no el labial no sientes que te dure más ni nada. El labial es otra cosa aparte. Pero lo que es base, corrector, rubor ayuda bastante. Y lo que sí siento es que en el iluminador hace como que se vea más... Y eso me gusta mucho porque amo el iluminador. Entonces si hace que mi iluminador se vea más bonito me lo voy a seguir echando. En lo personal yo creo que si tú eres de piel seca o de piel mixta o de piel grasa te va a ayudar bastante. Cuando no quieres tener como que esa textura acartonada. Como que esa textura que tu piel se ve seca, se ve como fea. Yo creo que ahí está bien. Igual el mate les digo no me dan ganas de probarlo porque mi piel es seca. Pero pues este me funciona bastante bien. Y yo creo que si tú eres de piel mixta, de piel seca te va a funcionar bastante bien. Para lo que quieres, para que te dure más el maquillaje y para que se le quite como que lo cartonoso. Pero si no quieres invertir o si no quieres gastar en esto para que se te quite lo acartonado. Te puedes echar agua de rosas. Igual así nada más que esta no te va a fijar el maquillaje como este. Solo que este te lo fija y el agua de rosas te quita solo como que lo seco. El agua de rosas no te lo va a fijar para nada. Compraría yo de nuevo este. Este si. Fíjense que es un producto que me gusta y siento que ya se va a hacer algo que va a estar de por vida en mi casa. En mi maquillaje. Conmigo siempre. Porque realmente me gusta bastante. Es un producto que yo digo mmm bien buen producto. Entonces les digo si ustedes pueden probarlo. Búsquenlo y pónganselo y me cuentan como les funciona. Igual si ustedes ya lo probaron cuéntenme como les funcionó. Si les sirve, si no les sirve. Coméntame si ya has ocupado este producto. Si te funciona, no te funciona. Que te parece. Si ya probaste el mate. Como te sirve el mate. Porque me darían ganas de usarlo. Pero en mi cara sería algo horrible. Parecería plasta de cartón. Con cartón y más cartón. Entonces mmm. No, 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 no. Yo me quedo con este. Oigan y me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios. Que productos quieren que pruebe. Porque pues por ejemplo este lo acabo de comprar. Si quieren que pruebe más bases. Rimels. Polvos, rubores. No sé ustedes. Díganme que quieren ver. Yo lo he estado haciendo de productos nuevos. Que he estado comprando. Y que he estado como que agarrando. Y tengo otros de los que me enviaron. Que también los he estado agarrando para probarlos. Y ya comentarles. Pero si ustedes quieren como que. El producto tal de tal marca. De esto, esto, esto. Y lo puedo conseguir. Díganme. Y con gusto les hago el probando, probando. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me ayudan muchísimo, 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 muchísimo. Si me regalan un like y si se suscriben aquí abajo. Para que les lleguen videos nuevos todos, todos los miércoles y los sábados. Mis redes sociales están en la cajita de descripción. Para que vengan y las vean. Y echemos del chisme. Y nos vemos el miércoles con otro video nuevo. Adiós. Yo soy Lota y esta es mi participación para los NYX Face Awards México. Quise hacer un maquillaje de una Katrina ya que pues es México.